¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, que como usted sabe lo puede ver todos los martes aquí en el Financiero Bloomberg TV. Y hoy tenemos por invitada a una mujer, Claudia Sheinbaum, que no requiere mayor presentación, pero ha sido, fue activista de lo que fue el Consejo Estudiantil Universitario, fue licenciada en física, maestra y doctora en ingeniería, en energías, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con Licencia, fue secretaria del Medio Ambiente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aquí en la Ciudad de México, fue portavoz de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, delegada en Tlalpan, miembro fundadora, dirigente, cuadro de Morena, y actualmente es jefa del gobierno de la Ciudad de México. Bienvenida, Claudia. Gracias, René. ¿Debo agregar precandidata presidencial? Pues en su momento se verá. ¿En su momento se verá? Sí. Pero por lo pronto creo que podemos... Pues el presidente, la verdad, agradecemos mucho, yo agradezco el que el presidente nos haya nombrado, pero yo creo que quien nos escucha estará de acuerdo en que nos tenemos que dedicar a la ciudad y habrá momento ya para lo que sigue. Te lo pregunto porque hiciste una declaración que me llamó la atención. Dijiste que México está preparado para tener una presidenta de la República, pero así como dijiste eso, también dijiste que vas a estar al frente del gobierno. Si te parece, quisiera recordar qué fue lo que dijiste la semana pasada. Doctora, nuevamente, si lo podemos escuchar de su voz, ¿no va a pedir licencia próximamente para irse a Morena y con eso fortalecer las aspiraciones presidenciales en 2024? No, he estado apoyando, como ustedes me han visto, a distintos estados y ahí cada vez que voy no creo que sea correcto que reciba yo mi percepción de ese día, entonces pido licencia por ese día. Pero por ahí salió un artículo, pero más rápido que hay un hablador que un cojo. ¿Vamos a seguir viendo a la jefa de gobierno en actividades fuera de la Ciudad de México? En algunos momentos sí, pero mi obligación permanente es aquí con la ciudad. ¿Va a terminar su mandato, doctora? Sí, vamos a estar aquí al frente de la ciudad. ¿En qué quedamos? Pues habrá momento para todo. Bueno, en este momento estamos hablando de junio prácticamente del 2022, las elecciones son en el 24, pero ya habrá momento para tomar la decisión para todo. Y en este momento pues tenemos muchas responsabilidades en la ciudad, entonces tengo que cumplir y estar mentalizada para cumplir las responsabilidades de la ciudad y atender a la ciudadanía. Y en su momento ya se tomará la decisión. Ahora, ha de ser muy difícil llevar las riendas de la ciudad, salir a apoyar y apoyarte con otros candidatos y al mismo tiempo evitar tropezarte. Tenemos un buen equipo y mucha convicción. Eso siempre nos va a poner frente a todo. Y la convicción tiene que ver con un deseo de servicio por encima de todo y el dedicar la vida en el momento, en este privilegio que tenemos en este momento de servir a la gente para atender las necesidades y cumplir con un mandato de un proyecto que nos propusimos en la ciudad, que es parte además de un proyecto nacional. Cuando hay convicción, cuando hay entrega y cuando hay un buen equipo, siempre se sale adelante. ¿Cuántas horas duermes? Pocas, pero suficientes. ¿Cuántas? Cuatro, cinco horas, seis horas a veces, dependiendo de... pero hacemos ejercicio, estamos sanos, nos vitaminamos. ¿Y cómo le haces? Pues es parte de la entrega, yo creo, ¿no? Cuando uno, repito, está dedicado a servir, pues es un gran privilegio. Me dicen que eres muy dura con tus colaboradores. Soy muy... yo les digo a ellos que lo que no podemos ser, al mismo tiempo que debemos disfrutar nuestra... esta entrega que tenemos, no podemos ser autocomplacientes. Siempre tenemos que estar buscando cumplimos, no cumplimos, qué más tenemos que hacer. Y esa es parte, pues, de la mística que nosotros tenemos en el gobierno, en donde la entrega siempre tiene que estar por encima de todo, el servicio, el cumplir lo que nos comprometimos. Entonces, en ese sentido es que, pues hay responsabilidad. ¿Te desespera la ineficacia? Aunque es una... son palabras que no lo diría así, más bien es equipo, entrega, dedicación, fortaleza y también disfrutar lo que estamos haciendo. Es realmente un privilegio. ¿De tu gestión en la ciudad, qué te enorgullece? Uy, muchas cosas. Mención de cinco. La beca universal para niños y niñas. Cuando llegamos había una beca que se llamaba Niños Talento, solo para los que tenían nueve y diez de promedio. Y yo creo que esta cuestión de meritocracia en la infancia genera muchos problemas. Y nosotros en realidad vemos la educación como un derecho. Tú dijiste, yo luché de joven por una universidad pública, porque la universidad nacional no se privatizara. Como jefa de gobierno, el corazón, pues es el corazón de la transformación para mí. Entonces, la beca universal para niños y niñas, que reciben un millón doscientos mil niños y niñas. En educación creamos dos nuevas universidades. La Universidad Rosario Castellanos. Hoy atiende de manera presencial, semipresencial y a distancia en cinco campus, 23 carreras, a 31 mil estudiantes, que antes eran rechazados de las universidades. Y la Universidad de la Salud, que tiene un solo campus, en donde estudian jóvenes de distintos lugares de la República y que el objetivo es desarrollar un espíritu de medicina en donde vengan a estudiar a la ciudad, pero se regresen a sus comunidades, que es justamente parte de lo del debate nacional que se está viendo en este momento. Entonces, en ese debate, ¿qué contribución hace la ciudad? Una nueva universidad para que los jóvenes que están en Chiapas, en Guerrero, en Sonora, puedan venir a estudiar a la ciudad, medicina al más alto nivel, pero con una orientación en donde regresen a sus comunidades. Hoy hay cerca de dos mil estudiantes estudiando en la Universidad de la Salud. ¿Becas? Movilidad. Movilidad. La electromovilidad. Dos cable buses, vamos por el tercer cable bus, los más grandes del mundo. Es un sistema de teleférico, que además de ser un sistema de movilidad limpia, sustentable, es un sistema que responde a la justicia social. Está donde más se necesita, el mejor transporte donde más se necesita. Vamos por el tercer cable bus ahora, y pues toda la electromovilidad que hemos hecho a través de los trole buses. Estamos por inaugurar este año el trole bus elevado, un segundo piso, solo de trole buses de ocho kilómetros, que va a ser único no solamente en la ciudad, sino que en el mundo. Y la otra, yo diría, aunque hay más, como los parques, la innovación. En particular, la ciudad hoy es la ciudad más conectada del mundo. Con Wi-Fi o Wi-Fi gratuito, hemos hecho del acceso a Internet un derecho. El ejercicio contrario, ¿qué no te enorgullece? Pues, qué dificultades hemos tenido, más bien, ¿no? Porque yo creo que no enorgullecerse... Más bien, yo te hablaría de dificultades. Nosotros vivimos, toda esta generación que gobernamos, vivimos el momento dificilísimo de la pandemia. Yo me siento, sí, orgullosa de cómo enfrentamos la pandemia en el sentido de que logramos un sistema de salud único, pero fueron momentos complejos, difíciles, que requirieron de una enorme responsabilidad y de ponerse al frente de la ciudad. Y en ese sentido, pues, fueron momentos, pues, tristes, ¿no? Porque la pandemia fue triste para mucha gente. Entonces, creo que esta, no diría yo dificultad, sino circunstancia que vivimos los gobernantes, que gobernamos en este momento, pues, es un proceso difícil el que vivimos. Pero al mismo tiempo, creo yo que logramos atender a todos, sin que hubiera nadie que no tuviera una cama de hospital. Y al mismo tiempo, estamos fortaleciendo el sistema de salud. Da una dificultad. Dos. Segunda dificultad. Ahora, creo que uno de los temas que nos tiene más concentrados es la reactivación económica de la ciudad. Todas las ciudades del mundo están viviendo, después de la pandemia, un proceso difícil, sobre todo las megalópolis. Al igual que la Ciudad de México, Nueva York, Londres. ¿Por qué? Porque las ciudades, estas ciudades, vivíamos mucho, por ejemplo, de turismo de negocios, de las oficinas. Y con el trabajo a distancia, muchas de las oficinas hoy siguen vacías o no están ocupadas. Entonces, tenemos que generar una mecánica distinta en donde la economía de estas ciudades pase a un nuevo modelo. Y ese es un reto muy importante que estamos enfrentando en este momento. Por ejemplo, oficinas a departamentos, un nuevo esquema de desarrollo inmobiliario en las zonas más abandonadas de la ciudad. Y al mismo tiempo, nuevos esquemas de desarrollo. Por ejemplo, la ciudad se ha vuelto una sede fundamental de industria fílmica. Entonces, es un reto muy importante al que nos tenemos que dedicar. Porque el tema del empleo es fundamental. Mira, tengo más logros que presumir que hay problemas de los que hablar. ¿Una tercera dificultad? Pues una tercera dificultad. Pues mira, me cuesta trabajo comentarlo. Me llama la atención que cuando hablas de logros, de los cinco que me mencionaste, no hablaste de seguridad. Y cuando me hablas de dificultades, no me hablas de la línea 12. ¿Qué opinas de lo uno y del otro? La seguridad pública en la ciudad y de la situación que hay en relación con la línea 12. Bueno, la seguridad, el modelo que nosotros hemos implementado. Podemos hablar de un éxito en el modelo. Pero por supuesto que quien nos escuche y diga, es que ayer me asaltaron, me quitaron la cartera, el celular en el transporte público, camino a la lechería. Pues obviamente va a decir, bueno, ¿por qué la jefa de gobierno dice eso si todavía hay delitos? Y en efecto, hay delitos en la ciudad y lo estamos atendiendo y estamos trabajando todos los días con ello. Pero nosotros pasamos, cuando llegamos, del 2015 al 2018 creció la inseguridad en la ciudad de una manera casi exponencial. Nosotros llegamos a la ciudad y teníamos seis homicidios diarios, algo que no se había vivido en la ciudad nunca. Y logramos hoy estar en cerca de un promedio de dos homicidios diarios. Y no lo mencionas como logro porque no ha cambiado la percepción nada más y no quieres ponerlo en tu deber. No, porque yo creo que el tema de la seguridad, o sea, sí creo que hemos trabajado mucho y que es un modelo que podemos decir que es ejemplo y es exitoso el modelo. Pero por supuesto que cuando hablamos de seguridad, pues tenemos que decir que tenemos que seguir trabajando todos los días para poder dar seguridad a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido creo que es un logro, pero al mismo tiempo sigue siendo un enorme reto. Y en el caso del metro y la línea 12, a nosotros lo que nos corresponde hoy, que es un reto muy grande, es la reconstrucción de la línea 12. Estamos concentrados en eso, que es lo más importante. La reconstrucción, la rehabilitación, el reforzamiento de una manera segura de la línea 12, que es lo que tenemos que cumplirle a la ciudadanía. Ahora, lamentablemente lo ocurrido en la línea 12 golpea a dos nominados. Una eres tú y el otro es Marcelo. ¿Tiene solución esa línea? ¿No sería mejor convertirla en un trolebus elevado en la parte justamente elevada? Estamos trabajando con los mejores expertos a nivel internacional y nacional. Por supuesto que no vamos a hacer nada que ponga en riesgo a nadie. Entonces, lo que estamos haciendo es una reconstrucción muy estudiada que nos permita garantizar factores de seguridad muy altos. Y para eso hay los mejores científicos y estructuristas de México trabajando en ello. Y estamos, yo de hecho cada semana reviso cómo vamos, voy a la obra, estamos viendo cómo va y vamos a hacer las cosas que garanticen la seguridad para la gente. La mejor plataforma que tienes para eventualmente, como tú dices, aspirar a la presidencia de la República es tu obra aquí. Pues tenemos que hacer un buen papel, por supuesto, y el reconocimiento de la gente, que la gente sienta que estamos trabajando. Yo creo que no podríamos aspirar a otra cosa si no dejamos un buen trabajo en la ciudad. Y hasta ahora, afortunadamente, pues hay un reconocimiento importante en nuestro trabajo. ¿Qué cosas quisieras tú dejar bien resueltas si eventualmente te vas de pre-campaña? Nosotros tenemos que atender lo que nos comprometimos. Por ejemplo, cosas pendientes. Nosotros estamos, no solamente el tema de la línea 12, sino para el metro, viene una renovación completa de la línea 1 del metro. La línea cumplió 53 años y es urgente una intervención mayor. Por supuesto, el trolebus elevado, la consolidación de nuestros programas de educación. No te hablé de pilares, que son nuestros centros comunitarios, que hoy ya son casi 270 que están a lo largo y ancho de la ciudad, atendiendo educación, cultura, deporte. Y el nuevo cablebus que tenemos, hemos hecho 11 parques en la ciudad. Es decir, la consolidación de este programa que nos planteamos, que le llamamos de innovación y derechos en la ciudad de México. ¿Cuándo piensas tú en términos de fecha? ¿Qué podrías dar por consolidada esa obra? Yo creo que todos los días lo estamos haciendo. Tú me quieres sacar la siguiente fecha, pero no te voy a dar esa fecha. No me vas a dar esa fecha. No, vamos a trabajar todos los días por el bien de la ciudad. Bueno, vamos a seguir platicando, pero si me dejas, vamos a un corte. Pues estamos ya de vuelta con Claudia Sheinbaum. Claudia, ¿te pareció acertado o desacertado precipitar la sucesión presidencial? Bueno, es una decisión del presidente de la República. Se dio en esta circunstancia y pues yo creo que a nosotros, yo creo en el proyecto de transformación. México ha cambiado mucho desde el 18 a la fecha. Y el presidente va a dejar la consolidación de un nuevo modelo de desarrollo para México. en muchos sentidos, en el sentido del bienestar de la gente y en el sentido de un nuevo modelo, un desarrollo económico basado en lo que él llama la economía moral, pero al mismo tiempo en polos de desarrollo en distintos lugares del país que le van a dar un largo aliento al desarrollo económico y a la disminución de las enormes desigualdades. Y este proyecto de transformación, yo creo que para nosotros, para todos los que fuimos nombrados por el presidente, creo que todos nosotros tenemos claro que la transformación está por encima de todo. Entonces, va a haber unidad en Morena. Eso lo tengo clarísimo. Y las cosas se van a determinar pues de acuerdo a la encuesta, como... Ahorita vamos a hablar de la encuesta. ¿Por qué no has replicado tú el ejercicio? Es decir, ¿por qué no has nominado a tus posibles sucesores? Ah, bueno, ya habrá momento para todo en la ciudad también. ¿Pero vas a replicar el ejercicio? No, pues no creo que dependa de mí. Yo creo que hay muchos compañeros muy buenos del proyecto que están ahí, compañeros, compañeras, que no voy a mencionar. ¿Qué no vas a mencionar? Nada más siempre te voy a pedir. No, hay muchos compañeros y compañeras que representan mucho en la ciudad y que representan mucho en la transformación. Ahora, toco el tema que acabas de mencionar. Hablaste de las encuestas como el método de selección de quien será el candidato presidencial de Morena. Tú eres producto justamente de un ejercicio de este tipo. Saliste a través de una encuesta, pero casi provocó una ruptura, una fractura. Por mencionarlo por su nombre, me refiero desde luego a Ricardo Monreal. ¿Te parece que ese es el método indicado? Pues es el que establecen los estatutos de nuestro partido. Y así, pues, cuando uno es parte de este proyecto, es la manera en que tiene que resolverse. Pero sobre todo, creo yo, tiene que ver con una convicción personal. Y yo creo que todos los que estamos en este proyecto tenemos una convicción personal, política y de entrega a nuestro país, a nuestra patria y a la gente. Y es que el proyecto de transformación tiene que seguir y tiene que seguir en donde estemos unidos todos. Pero fíjate qué curioso. Todos tenemos espacio. Ya me redujeron los estatutos de Morena. Porque el artículo 40 sí establece la encuesta, pero también la insaculación. Ah, pero la insaculación está planteada para lo que se llaman los diputados plurinominales. O sea, que son dos cosas distintas. No hay una particularidad, un señalamiento particular si es aplicable para esto o para lo otro. No, pero sí está claro como ha sido la historia de Morena. Y esta idea, justamente de Monreal, de irse por elecciones primarias, ¿qué piensas? Pues respeto mucho a Ricardo, pero lo que dicen los estatutos es otra cosa. ¿Y no temes un riesgo de ruptura a través de la encuesta? No, no lo veo. ¿Me has subrayado la unidad? Sí, no la veo. No veo una ruptura. En Morena no veo una ruptura. Ah, sí. Así. Lista y llanamente. Muy bien. En cuanto a la candidatura presidencial, Claudia, el presidente a veces nos hace sentir que eres la favorita y a veces nos hace sentir que no. Sí, paradójicamente. Si te parece, vemos un pasaje de lo que dijo, justamente está en el Palacio del Ayuntamiento donde despachas. El que gane la encuesta, hombre, mujer, yo voy de mis tiempos libres, que son muy pocos, cuando menos a expresarlo, a decirlo. No voy a hacer campaña, pero voy a estar con el que gane la encuesta. Eso sí va a quedar claro. Voy a estar con el que gane la encuesta. Estamos de vuelta. Ahí está el presidente que de pronto nos hace sentir que tú eres la favorita y de pronto nos dice, no, yo voy a estar con quien gane la encuesta, hombre o mujer. ¿Te ayuda, no te ayuda el que te esté mencionando con reconocimientos? Pues yo creo que ahora sí que es un honor que el presidente me mencione. También es un honor estar con Obrador. Lo sé, lo sé. Y somos parte de un equipo. Yo vengo caminando con el presidente desde por lo menos el 2000. Desde que lo conocí, fui secretaria del Medio Ambiente, vivimos el fraude electoral del 2006, caminamos momentos difíciles, momentos mejores. Pero ¿qué nos une? No solo a él y a mí, sino a millones de mexicanos y mexicanas. Es el deseo de transformación de nuestro país, de un país más justo, más solidario, más fraterno. Un país que tenga un futuro en donde no sean los poderes económicos de antes los que definan la historia del país, sino que sea el pueblo de México. Y eso es lo que ha cambiado en el país. Y eso es lo que nos une y nos pone por encima de todo este deseo que se está dando de transformación y que se sientan las bases de lo que sigue. Y ahí yo creo que estamos todos. Esa es, digamos, la gran virtud de nosotros. A ver, del otro lado, pues, que nos presenten. Ahorita te voy a preguntar del otro lado. Tu popularidad, ¿cómo la ves? La encuesta del financiero reportó un tropezón. ¿Cómo la ves tú? Bueno, esa encuesta no es correcta. No es correcta. No, no es correcta. Hay muchas otras encuestas en donde muestran que tenemos una buena aceptación en la ciudad y vamos a seguir trabajando por la ciudad. Uno no trabaja para las encuestas. Las encuestas son una herramienta que te dice cómo estás. Uno trabaja todos los días para poder cumplir con lo que uno se comprometió y con el proyecto que representamos. Ahora, ¿qué te preocupan más los adversarios internos o hablabas de los adversarios externos? Bueno, es preocupación, es ocupación. Nosotros sí hay dos proyectos de país y yo creo que hay uno que va creciendo cada vez más y que se asienta en el corazón de los mexicanos y mexicanas, que es este proyecto de transformación. Y hay otro proyecto que quiere regresar al pasado. Pero ese pasado, pues, ahora sí que es ya lo pasado, pasado. Ya lo pasado, pasado. Pero tus compañeros, aún reconociendo que en la lidia sobre la base de un proyecto común, ¿te preocupan quienes han sido nominados junto contigo? ¿Pero por qué me van a preocupar? Pues somos compañeros. Compañeros de lucha, compañeros de proyectos. Pero hay matices de diferencia entre ustedes mismos. Sí, hay matices y por eso en su momento, ya cuando venga el periodo, pues ya se definirá. Pero yo creo que ahora lo más importante, pues, es mantener la unidad y en el futuro también. Para mí lo más importante es la transformación del país. Y en eso hay entrega y convicción y hay, pues, amor. Porque al final lo que uno hace tiene que ser con amor. Ahora, reconocida la pasión que te provoca el ser protagonista de un cambio, me supongo que va a ser muy difícil, por un lado, guardar la disciplina, pero por el otro lado, darle libertad a tu propia personalidad política. ¿Es fácil, es difícil esa relación con el liderazgo del presidente López Obrador? Es que me da risa porque dicen que soy la regenta, que porque creo cosas que cree el presidente. Bueno, pues, qué sorpresa, ¿no? Si venimos del mismo proyecto. Cuando la pandemia, ¿no?, que yo usaba cubrebocas y el presidente no usaba cubrebocas, y yo usaba cubrebocas. La gran diferencia entre López Obrador y Claudia Sheinbaum. Y ahora que digo, no, pues, yo estoy de acuerdo en la reforma eléctrica. ¡Ay, son iguales! Bueno, pues, obviamente, en su momento, yo defendía el uso de cubrebocas en la ciudad. Y yo estoy de acuerdo con la reforma eléctrica, ¿no? Entonces, llevan a un extremo el tema de se parece demasiado, dice lo mismo. Pues, él tiene su historia, yo tengo mi historia, pero compartimos un proyecto de nación. Y eso no es ninguna sorpresa, pues, si venimos de la misma historia de construcción de este proyecto. Y en ese sentido, es decir, es muy interesante lo que estás tú diciendo. Hay un proyecto común compartido, pero hay matices en la actuación pública de ustedes. ¿Se te dificulta eso? ¿Qué le dices a quienes te dicen? No, pues, uno es auténtico. A quienes te dicen la regenta. ¿Qué les dices? Bueno, pues, es su manera de... Es hasta misógino, desde mi punto de vista, el adjetivo, ¿no? ¿Qué les digo? Pues, que somos parte de un proyecto. A mí me toca gobernar la ciudad. Obviamente, él es el dirigente de un proyecto, está gobernando el país. Y hay particularidades. Él es hombre, yo soy mujer. Él nació en Tabasco, yo nací en la Ciudad de México. Él estudió ciencia política, yo soy científica. Pues, obviamente, todo eso te construye como persona, pero coincides en un proyecto. Ahora, me habías hablado de la oposición. Me decías tú que presenten. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, pues, a ver, digo, de este lado, pues, mira todos los que ha mencionado el presidente, ¿no? ¿Y del otro lado? Pues, a ver. Ya, pues, ni lo digo yo, lo dicen los comentaristas. Ya ves cómo son. Están muy preocupados, sí. ¿A quiénes ves tú? No, no, eso no te lo voy a decir. Yo ya dijo el presidente algunos nombres, ¿no? Pero tú no ves del lado opositor. No, pues, les corresponde a ellos, ¿no? Y a nosotros, pues, nos corresponde fortalecer. Y yo creo que en este momento, en la... Este... Es que estoy pensando en los audios que sacó Laida Sanzo. De alito. De alito. Sí. Entonces, a nosotros nos corresponde seguir fortaleciendo nuestro proyecto y gobernar la ciudad con esos principios. De no robar, no mentir, no traicionar y construir una ciudad para todos, en particular para quien menos tiene. Te están criticando mucho por la expresión esta de querer hacer esbelto al Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿No están ustedes en el propósito de reducir el gasto en la democracia, golpeando a la democracia? No. La gente estará de acuerdo que... Imagínate, la propuesta del presidente, la nueva reforma democrática, que plantea que los partidos políticos solo tengan prerrogativas en momentos electorales. Pues, ese sería un cambio profundísimo en el país. Todos tenemos... Todos debemos hacer política. Todos y todas. La política para mí significa transformar. Es un instrumento de transformación. Y no tiene que ver con el que se dedica permanentemente a la política. De hecho, mi historia personal, yo nunca fui diputada, senadora, he sido servidora pública, pero me dediqué muchos años a la política sin necesidad de vivir de la política. Y también respeto mucho a quien es diputado, es senador y ha construido su vida alrededor de la política, considerándola como un noble oficio, como el oficio de la transformación. Entonces, yo creo que eso es lo que está en el centro de la discusión. Y la democracia en la ciudad, fíjate, nada más por ponerte un ejemplo, en el instituto electoral, que por cierto, los institutos electorales no son sinónimo de la democracia. La democracia es la soberanía del pueblo. Y los institutos electorales son instrumentos para que en momentos electorales se garantice esa soberanía, se garantice el voto popular y se garantice sobre todo la imparcialidad. Cosa que, por cierto, no ha ocurrido en el último periodo. Al contrario, se ha sido absolutamente parcial. Pero en el caso del instituto electoral, fíjate, el órgano interno de control del instituto electoral de la Ciudad de México creció del 2014 al 2018 en 68% en número de plazas. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con la democracia? Sí. Todo el proceso de revisión del financiamiento, la fiscalización, hoy por constitución le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Entonces, ¿por qué tiene que haber un instrumento de fiscalización en el Instituto Electoral de la Ciudad de México? Si ya no le corresponde la función. Entonces, ese recurso que se está disminuyendo, pues se va a usar para dedicarlo a programas sociales, a obras públicas. Yo creo que la gente está totalmente de acuerdo con eso. Nadie está de acuerdo en que se tenga una hiperburocracia cuando hay tantas necesidades en la ciudad. Y eso es lo que representa la reforma del Instituto Electoral. Ahora, visto que estuviste el fin de semana recorriendo particularmente Aguascalientes, Tamaulipas, ¿qué va a pasar contigo cuando ya no puedas ir a apoyar y apoyarte en las figuras que compiten en los estados? Termina ya la elección el próximo 5 de junio. ¿Cómo vas a evitar que el gobierno de la ciudad te ancle y no te puedas proyectar a ser una figura nacional? Tus preguntas, René. ¿Qué preguntas? Vamos a dedicarnos a la ciudad. Como te dije, yo creo que si después viene el otro proceso, pues tenemos que hacer un buen trabajo en la Ciudad de México. Alfonso Ramírez Cuellar, creó un comité de apoyo a ti en Jalisco. Hay compañeros que además les agradezco que me estén apoyando, lo agradezco de verdad, pero en mi caso estoy concentrada en la ciudad, ¿no? Así. Así. Muy bien. ¿Y cuál es tu mayor virtud? Y obviamente temas nacionales, porque somos parte de un proyecto, ¿no? ¿Y cuál es tu mayor virtud? ¿Cuál es mi mayor virtud? ¿En qué sentido? En Claudia Sheinbaum Política. Pues honestidad por encima de todo, entrega, compromiso con un proyecto, compromiso con la gente, compromiso con la gente y mucho amor a lo que se hace. Yo les digo a los compañeros que nosotros, a mis compañeros del equipo del gobierno, nosotros tenemos que gobernamos, nosotros tenemos que gobernar como ciudadanos, con la responsabilidad de lo que significa el encargo que tenemos, pero nunca se nos debe olvidar lo que piensa cualquier ciudadano que no está en el servicio público. Desde la luminaria que no está prendida, hasta las necesidades de la gente, hasta el futuro de la ciudad y el futuro de México. Eso es una convicción que creo que es parte de la virtud del equipo que gobernamos la ciudad. Esa es la virtud. ¿Cuál es el vicio de Claudia? ¿Vicio? Sí, no en el sentido de adicción, sino en el sentido, así como uno tiene virtudes, uno también tiene vicios. Pues no sé si vicios, ¿no? Todo el mundo tenemos defectos. ¿Cuál es tu defecto? Híjole, si te lo digo va a ser el... Nada más que entre nosotros y el público de... Sí, ¿verdad? Híjole, ¿cuál será mi defecto? Yo creo que... A veces no me doy el tiempo suficiente para... Para dedicarlo a... Quizás... No es que no es defecto, porque te iba a decir, a lo mejor demasiado... Entrega, pero la entrega es una virtud, ¿no? Sí, no tienes defectos. Sí, tenemos defectos, por supuesto que tenemos defectos. Pero sientes que le das demasiado tiempo a esa entrega. No es demasiado tiempo a la entrega, sino yo creo que... Hay que... Siempre hay que disfrutar la vida. ¿Qué le dirías a los capitalinos en relación con la función importante que tienes y con la aspiración para la cual te nomina el presidente? Esa es tu cámara. ¿Qué le dirías a los capitalinos en relación con la función gubernamental que tienes que es importante en relación con la nominación que de una probable aspiración ha hecho de ti el presidente? Sí. ¿Qué le diría a los capitalinos frente a la nominación que me hace el presidente en mi función como jefa de gobierno? Pues que lo mejor que puedo hacer es ser la mejor jefa de gobierno. ¿Y qué le dices al electorado que no es de la Ciudad de México? Pues que voltee a ver la Ciudad de México. Que voltee a ver la Ciudad de México. Esta ciudad es capital de todos los mexicanos y mexicanas. Es crisol del país. Es capital cultural de México. Ey, volteenme a ver. ¿Sí? La Ciudad, la Ciudad. La Ciudad. Sí. La Ciudad es... Aquí vive... Sí, sí. Vivimos en la Ciudad. Estamos orgullosos de la Ciudad que tenemos en principio es por nuestra gente. Aquí hay gente solidaria, amorosa, fraterna, que siempre en las tragedias sale adelante por su solidaridad y por su apoyo mutuo. Y eso es parte de que somos la capital de la nación. Y eso es lo que yo estimo que es nuestro orgullo. Así como durante mucho tiempo quienes vivían fuera de la ciudad veían mal al Chilango, al que vivía en la Ciudad de México, creo que hoy quien vive fuera de nuestra ciudad, quien vive en los distintos estados de la República, que sienta que esta es su ciudad, que esta es su casa. Muy bien. Pues te agradezco mucho la disposición. Al contrario. Como desde luego le agradezco a usted el hecho de acompañarnos aquí en el financiero Bloomberg en Entredichos. Muchas gracias. 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 Gracias.